La paleta que voy a estar utilizando ahorita es la marca Beauty Creations Es la Anna Palette Y voy a enseñarles ahorita como se ve esta paleta Que tonos tiene Pueden ver que tiene muchas tonalidades Así como fuchsias, moradito, rojo, vino, azules también Pero es un poco más así de colores así como rosados So, ahorita les voy a estar enseñando y les voy a estar explicando Si tienen muy buena pigmentación como las demás paletas de Beauty Creations Como este fuchsia, me está llamando la atención como este So, aplícame esta sombra Wow, pueden ver que tiene muy buena pigmentación Buena pigmentación Esta sombra solamente la voy a estar aplicando así a toquecitos Y ahorita la voy a difuminar Pero pueden ver que se ve muy pigmented Yo casi la verdad no uso mucho esta marca Beauty Creations Y si tengo una paleta de, tengo como tres paletas de esta Pero casi no la he utilizado ahorita Pero pueden ver que está muy intenso este color De esa sombra quiero color coral No sé por qué en cámara se ve diferente Pero pues en persona se ve como más coralito Quiero aplicar esa sombra arriba de este A ver si se ve un poquito la diferencia No sé si lo pueden ver Es como un poquito, se ve un poquito más bajito Que esta sombra que me puse ahorita Pero ahora con esta brocha que no tenga el producto Voy a difuminar esa sombra así junta Para que se vea como bien difuminada Bien suave Y está muy fácil para difuminarla La sombra que utilicé Porque quiero que se mire más esas sombras O aplicar de más Ahora el otro color que quiero utilizar Es aquí de este Estoy aplicando en esta área no más Como para hacerlo más color berry Y ya por lo último con esta misma brocha Que utilizamos para difuminarlo Voy a difuminarlo así Para que no se vea como todo Para que no se vea todo feo marcado Ahora lo que voy a hacer Voy a cortar mi cuenca Y voy a usar el mismo concealer Que siempre uso de la marca ELF Que es Sixteen Aricame Concealer Y es el color Fair Beige Que es este Voy a estar usando la misma brochita Que siempre uso de así chiquita Cuando cortas tú la cuenca Y ya saben que El corrector se cambia Como el color de la sombra Se ve pintada Y si no quieres que se ve pintado Y que solamente se ve blanco Lo puedes limpiar Con vaselina Si no que no se va a ver Como manchado Esto lo miré con una Que yo veo mucho En Instagram Y en Facebook Y en YouTube No he tratado esa técnica La verdad Pero miré Y en verdad que si funciona So voy a tratar En mi próximo video Voy a tratar de poder hacerlo So Como pueden ver Ya corté la cuenca De este ojo Con mi dedo Voy a estar aplanando Ese corrector Como siempre lo hago Así para que ahorita Que aplique la sombra Se vea mejor pintada Eso es lo que les estoy hablando Cuando tú usas Cuando te cortas la cuenca Con el corrector Se ve así como En de vez de vez de blanco Se ve el color de la sombra Hay muchas que no le gustan Que se vea así Como no estaba segura Si aplicarme Una sombra mate En la cuenca O brillo Mejor quiero brillo Porque ahorita voy a aplicar el brillo Quiero que resalte más con eso So No Estoy entre Estos tres Vamos a ver con este Este es como cremoso Pueden ver que está como bien Pigmented también Y vamos a ver este Uh Está bonito Y vamos a ver este rosita Como que me gustaron más Estos dos Pero siento que sabe mejor Con el crema Ahora lo voy a hacer con mi dedo Porque esto da mejor pigmentación Y creo que voy a usar mejor Esto Me voy a ir con este Um Cremoso Porque pueden ver que está Bien Pigmented So Oh my god chicas Pueden ver que se ve Súper bonito Se ve como bien Bien brilloso Las chicas Las three shemies Que les enseñé ahorita Tienen muy muy buena Muy pero muy buena Pigmentación Pueden Que hice mejor este Para que resaltara Nada más con el brillo Que voy a aplicar ahorita La verdad les recomiendo Hasta ahorita les recomiendo Mucho esta paleta Porque Se ve bien bien bonita Las sombras Y bien high quality Voy a ser muy honesta Con esta paleta Las sombras Que son mate Pigmentan muy bien Y son muy buenas Pero muy fácil Para difuminarlas Y están muy Pigmented Muy pigmentadas Y lo que me gusta También es de que Es muy No tiene nada De fallout Es como caída de sombra No tiene nada Y lo que me gusta mucho De los shimmers Que están muy Pero muy pigmentosos Como pueden ver Y están muy cremosos Y eso es lo que hace ver Que se vea más Pigmented Como pueden ver El tono que utilicé De sombra Se ve exactamente igual Cuando te lo aplicas Como se ve En la paleta So estoy sorprendida Porque casi muchas paletas Las sombras No se ven igual Como cuando te los aplicas So me está gustando mucho Ahorita voy a regresar Con esta sombra Más oscura En esta parte Porque obviamente Quiero como que se vea Mejor Y más Esta sombra Se mire mejor Y se vea Como que resalte más Quiero utilizar este brillo Que ya usé En uno de mis videos Es de la marca Beast Sparkle By Yomara Y es en color Candy Pop Que es este brillo Que utilicé En uno de mis videos Me gustó mucho Quería utilizar Este otro rosita Que compré De su compañía Dejaré el link De la página Que es por Instagram Aquí abajito En la caja De descripción Para que vayan Y este es en color Sweet So No sé Como que quiero más este Para que resalte más Y a la vez Como que quiero Utilizar este So Voy a utilizar mejor Este rosita En el rosa Y ya después Hago uno Con el azul En el próximo video Si quieren otro maquillaje Con esta paleta Comenten abajo Y hago otro Con el otro brillo Pero voy a utilizar mejor Esta Sweet Y es rosita Así como que brilla De colores El glue De la marca Kiss Se lo voy a aplicar Todo aquí Donde aplique el brillo El shimmer Pero como les dije Yo ya no lo voy a traer Hacia abajo aquí Donde le aplico La pestaña Porque pues Cuando aplicas brillo Es muy difícil Que te apliques Las pestañas O Voy a aplicarme En grandes también Como aquí De De todo un poco A ver Al final Me aplique En Lo más Grandes Porque quiero Que se Ay Espérame Yo soy súper Súper extra Ahorita voy a estar Mezclando Con el otro azul Para que brille Como de todos Colores Y se vea mejor Estas partes Donde vea Que quiero Como aplicar El otro brillo So Ahora chicas Voy a estar usando Las pestañas De la marca Beauty Creations La verdad Yo he visto Muchas Muchos youtubers Que usan Esas pestañas Y se me hacen Súper bonitas Muy dramáticas Ustedes saben Que a mí me encanta Lo dramático Pero eso sí Yo nunca he Yo siempre he sido Muy sincera con ustedes Yo nunca he usado Así como Pestañas postizas De una marca O de Un brand Muy reconocido Como la marca esta Que es de Beauty Creations Yo la verdad Siempre he usado De cualquier pestañas Que vea Que están Dramáticas Y muy bonitas Y económicas Pero esta vez Como tuve ganas Y dije Tengo ganas De hacer un maquillaje Como usando productos De Beauty Creations Y la verdad Tuve que comprar Estas pestañas Ya sé que estas No son las nuevas Nuevas Pero son muy Pero son muy bonitas Ellas son 3D Silk Lashes Es de Beauty Creations Ellas Estas chicas Ordené Solamente Un poquitas La verdad Chicas Porque Quería ver Si más o menos Me iban a gustar Más de la Silk O más de Mink Lashes Y la verdad Quiero calarlas Y si me gustan Voy a Tratar de ordenar Más Estas Son de la marca Beauty Beauty Creations Como le dije 3D Silk Lashes Estas son las Silk Lashes Y este es en estilo Spoiled No sé si pueden ver Ahí chicas Ahí dice Spoiled Y son así Si se ven que están Muy dramáticas Se ven muy Dramaticonas Chicas Pero no son Muy así como Así como Muy dramáticas Que se van a ver Súper tupidas Me gustó mucho El paquetito Chicas Me gustó bastante Se abre así Como si fuera Un cajoncito O algo Se me hace Súper cute Y así les voy a enseñar Ahorita bien Cómo son estas pestañas Este La verdad Si me gusta Voy a ordenar Más O de otra O de las más nuevas Que salieron Que se llama Make Lashes Y hay de muchos estilos Pero así es como Se ven las pestañas No quiero usar Algo muy tupidas Creo que en tanto Nos gusta Y no las voy a mochar Porque quiero ver Cómo se ve Así como Muy Larguitas Aplicármelas Chicas Y pues ya sé Que a lo mejor No va a ser Mi tamaño Pero pues No importa Quiero calarlas Que no es tan difícil Para aplicártelas Se sienten Como bien Súper Fácil Que se pueden Aplicar Hay unas Que Están como Muy No sé Cómo explicarles Que tienes Mucha dificultad Ya sé Como pueden ver Que está como Muy salido De este lado Pero es que Así son Bien Como me queda Así Oh my god Chicas Si me están gustando Se ve bonito Como pueden ver Ya terminé De ser mi rostro Completo Ahora lo que les voy a estar Enseñando Lo que me va a aplicar De sombra de abajo Y me va a poner Iluminador Y labial Y es todo Chicas La verdad No sé Qué color Usar Para la De abajo Primero voy a aplicar Este más oscuro Que utilicé Porque siento Que se va a ver Mejor Estoy poniendo De este lado Un poquito Más delgadito Este Este como Rosita Palo Que es como Se ve Chicas Espero que Se vea Diferente En Ya cuando Me lo aplique Se ve Casi Igual Como Este color No sé Por qué Que si Voy a decir Chicas Para que Este maquillaje Se vea Mejor Y se vea Mejor Luz Voy a Poner Otra vez Este Shimmer Que es Como Perlado Que ya Utilicé Como Ustedes Saben Está Bien Pero Bien Bonito Quiero Darle Más Luz A Este Maquillaje Pueden Ver Que se ve Muy La Diferencia Solo Para que Maquillaje Pues Obviamente Se vea Mejor Me voy Aplicar Máscara Y de La Marca Remolondin Scandal Eyes Fertil Glam Y es Extremadamente Negro Iluminador Chicas No sé Pero Yo Tengo La Tentación Como Se Decide Por si Este Este Brillo Shimmer Es Como Para La Sombra Pero También Hay Personas Que Lo Utilizan Como Iluminador Como Ustedes Vieron Aquí Se Iluminó Súper Bonito Quiero Ponerme Poquito Esto De La Nariz Para Ver Como Para Que Como Se Vea Mejor Y Vea Y Para Que Se Omaga Chicas Ilumina Bastante También Pueden Ver Para Ese Mismo También Acá En Esta Área Yo Acabo Haciendo Mis Cosas Como Siempre Me Encantó Y Quito De Aquí Ya Terminé De Hacer Todo Este Look Ahora Al Final Lo Que Voy A Utilizar Es Un Labial Este Tengo Estos Dos En La Marca Wet and Wild En 944 B Zen Nudes Y 940 B Call You Bare Naked Tengo Estos Dos Chicas Y No Me Decido Que Tonalidad Utilizo Porque Pues Quiero Un Nude Porque No Quiero Verme Muy Exagerada Con Labial Muy Oscuro Sabes Que Chicas Voy Por Es Más Oscuro Y Es Un Glass Chicas Muy Bonito Muy Tierno Pero Siento Que Voy A 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 Más Bajito Para Que Como Que Se Vean Como Que Brille De Los Dos No Se Ven Que Diferente Se Ve Bueno Chicas Como Pudieron Ver Ese es El Resultado Final De Este Maquillaje Antes De Que Termine Este Video Chicas Les Quiero Decir Que La Verdad Me Encantó Pero Me Fascinó Esta Paleta Está Super Buena Chicas La Verdad Está Económica También Me Encantó La Sombra Está Super Super Pigmentadas Me Gusto Mucho Los Shimmers Los Brillos Así Como Están Super Pero Super Cremosos Me Gusto Bastante La Chicas Yo Pensé Que Está Como Hay Unas Paletas De Beauty 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 Creations Que La Verdad Que Si Tienen Si Tienen Buena Pimentación Pero A la Vez Como Que Es Como Que No Como Que Es Poco Más Difícil De Poder Difuminar Las Pero La Verdad Chicas Esta Paleta La Hicieron Muchísimo Mejor Que Las Demás Paletas Que Han Tenido Me Encantó Chicas Mucho Los Colores Las Sombras Mates Son Muy Fácil De Difuminar Está Super Pimentación Muy Pimentosas Me Encantó Bastante Los Brillos Están Muy Cremosos Y Muy Bonitos Así Que Si Ustedes Están Pensando En Comprar Esta Paleta O No La Verdad Les Recomiendo Bastante Si Me Dijeran Del 1 10 Que Número Le Pondría La Verdad Chicas Yo Le Doy Un 10 No Tuve Ni Un Problema La Pero Si Dicho Ustedes A veces En La Paleta La Sombra Se De Un Color Y Ya Cuando Te Lo Aplicas Se Ve De Otro No Se Ve Exactamente Igual La Verdad Estas Estas Sombras Que Yo Utilicé Se Ve Exactamente Igual Como Se En El Paquete Por Eso Me Quedé Super Surprendida La Verdad Les Recomiendo Mucho Esta Paleta Me Cantó Bastante Es Muy Recomendado Conmigo Así Que Si Están Interesadas En Ver Otro Maquillaje Con Esta Paleta Otros Colores Con Naranja Amarillo O Como Ustedes Quieran No Olviden Comentarme Allá Abajito Y Estaré Liendo Sus Comentarios Y También Les Quiero Decir Como No Hice La Base En Frente De En Cámara También Utilicé La Base De La Marca Beauty Creations Por Si Ustedes No Me Creen Aquí Está Este Todavía Tengo La Misma Tonalidad Verdad Chicas Es El Número 3 0 3.0 Y Es Este Así Se Ve Chicas Este Es El Mismo Tono Han Comprado Más Esta Base Chicas Porque Todavía Tengo Pero Utilicé Esta Base También Pero Fuera De Cámara Lo Demás Pero La Verdad Les Recomiendo Mucho La 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 Base Como Les Dije Si No Han Visto Mi Reseña Sobre Esta Base Dejaré El Link En La Cajita Descripción Para Que Vayan A Verlo Pues Si Chicas Este Es El Fin De Este Maquillaje Espero Que Les Ha Gustado Mucho No Olviden De Regalarme Un Lindo Like Suscribirse A Mi Canal Si Todavía No Lo Vamos a la Próxima Hasta Luego